A poco tiempo de estar ya recuperada, la actriz Dana García vuelve a recaer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A la actriz colombiana Dana García le llueve sobremojado. Y es que hoy dio a conocer, por medio de su cuenta de Instagram, que nuevamente está padeciendo este malestar. García publicó por medio de sus Instagram Stories una fotografía con el siguiente mensaje. Antes que nada, gracias por todo. Los amo. Tengo que compartirles algo. Tengo nuevamente este malestar. La actriz sudamericana eligió la canción Te Regalo de la cantautora mexicana Carla Morrison para acompañar el anuncio de su situación de salud. Hay que recordar que Dana García había dado positivo por primera vez a mediados de marzo, luego de estar varada en España sin poder regresar a México con su hijo. En su cuenta de Twitter, en ese momento, ella publicó Los quiero mucho y quiero que sepan que aunque son tiempos difíciles, estamos juntos. Soy positivo a este malestar y estoy bien. Sí, es muy contagioso, pero si nos quedamos en casa, salvamos vidas. Esta reciente noticia llega a pocos días después de que ella misma anunciara que ya estaba recuperada de este malestar, que se había originado en Wuhan, China, a finales del año pasado. De igual manera, Dana García agregó, saldremos adelante otra vez. Los exámenes de esta semana dieron positivo a este malestar. Esto lo posteó sobre una imagen, donde realmente se le puede ver un semblante pues triste. Y sí, a pesar de que trae una sonrisa, pues se le ve como contenida. O sea, es como de esas fotografías en las que quieres decir, realmente estoy preocupada pero no lo quiero demostrar. En un video donde se puede ver a la actriz de 42 años de edad, junto con su hijo Dante, mientras ellos están en aislamiento, ella escribió Al momento que ella viajó a España, ella estuvo visitando a varios familiares. Y es que después de que se hizo la prueba que dio positivo, ella entró en un aislamiento total en su casa. Dana García siempre ha mostrado la mejor actitud y todos los avances son compartidos con sus fanáticos. A finales de marzo, Dana García tuvo que ser hospitalizada debido a complicaciones. Sin embargo, ella salió adelante. Y es que apenas el 3 de abril, ella posteó que ya estaba recuperada. Y ya en ese momento, ella estaba celebrando feliz de la vida con su familia. Pero pues la situación cambió drásticamente. Al compartir nuevamente que es portadora de este malestar. En su cuenta oficial de Twitter, hace relativamente súper poquito tiempo, digamos unas cuantas horas, Dana García escribió Una persona cercana me escribe y me dice que no tenga fotos sonrientes si tengo este padecimiento. Mi respuesta es, ya es suficientemente difícil esta situación como para sentir autocompasión. Es momento de estar positivos y luchar para salir adelante. Dana García Ozuna nació en Medellín un 4 de febrero de 1978. Esta actriz resaltó principalmente en Pasión de Gavilanes. Al igual que en las telenovelas, Un gancho al corazón, Bellas calamidades y Qué bonito amor. En los videos que la actriz ha publicado, realmente se puede ver que ella trata de mostrarse feliz, despreocupada. Pero honestamente, todos sabemos que está pasando por una situación bastante difícil. Y que a pesar de que ella dice estar bien, claro, puede ser cierto, realmente no le dio la enfermedad tan fuerte. O no tiene los síntomas más graves. Pero de verdad, yo cuando vi las historias de Instagram, sí se me hizo como que algo en el corazón. No sé, espero y se recupere pronto. De nuevo. Luego de que ella estuviera hospitalizada porque le colapsaron los pulmones, ella estuvo batallando para respirar. Todo gracias a este padecimiento. Ya después de que la dieron de alta y ella regresó a su casa, pues todo parecía viento en popa. Ella estaba saliendo ya de este padecimiento. Los comentarios en Instagram en estos videos no se detuvieron. Muchas personas escribieron, Dios ilumine su camino y le entregue la sanación. Qué triste de verdad. No lo puedo creer. De pronto nunca ha salido del todo este malestar de su cuerpo. Yo también ya llevo casi un mes con esto. Me siento bien, pero sé que no estoy del todo sana. Mucha fortaleza y que Dios te proteja. Pero con todos los mensajes que ella publicó en su cuenta de Instagram, Dana García pudiera estar más temerosa que nunca. Pues en la última fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, ella deja ver como si se estuviera despidiendo. Con más de 25.000 likes y un hermoso paisaje, Dana García publicó esta fotografía, la cual parece ser de un gran cañón. En ella, Dana escribió, Mientras la tierra respira y sana, nosotros haremos lo mismo. Gracias por tanto. En su cuenta de Twitter, Dana García después como que ya nos dejó intrigados, porque ya no ha escrito nada. Lo último que escribió fue relativamente eso de la sonrisa. De igual manera, ella escribió acerca de que este definitivamente no ha sido su año. Y que en efecto, lo único que le faltaría es que un pájaro defecara en ella. Esto para demostrar la mala suerte. Y en efecto, así fue. Esto lo contó en su cuenta oficial diciendo, ¿Cuántas probabilidades hay de que te defeque un pájaro adentro de tu casa? Después de esto, ella escribió, Este año ha sido toda una ironía para mí. Que me defequen ya hasta me parece tierno. Y pues en efecto, ella compartió lo que tanto temía. Miren, aún está adentro el pájaro que me hizo esta gracia. Esto lo escribió, mientras fotografiaba, un tragaluz manchado de excremento, en lo que parece ser su casa. Lugar donde la colombiana está aislada, gracias a este padecimiento. Pero bueno, ya basta de hablar de esto. Yo estoy segura que vamos a superar todo esto. Y al final será una anécdota más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios un mensaje positivo para la actriz Dana García. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.